Saludos hinchada del romántico viajero. Si quieres estar al tanto de todo lo que sucede en la U, este es el mejor lugar, entonces suscríbete al canal ahora para no perderte ninguna novedad. Universidad de Chile hizo un gran trabajo en el mercado de pases, donde consiguieron muchos jugadores para que Mauricio Pellegrino tenga recursos suficientes a la hora de armar el equipo. Sin embargo, durante los últimos días surgió el rumor de que Azul Azul iría por un volante más antes de que cierre la ventana de traspasos. La principal opción de Universidad de Chile era Felipe Gutiérrez, el excruzados que actualmente se encuentra sin club tras su paso por el fútbol de Estados Unidos. Si ya estás suscrito al canal activa la campanita de notificaciones, pero si aún no lo estás suscríbete ahora para recibir las últimas noticias y estar bien informado. Si bien todo parecía encaminado para que la llegada del experimentado volante de concreto, el entrenador de los Azules salió a hablar ante los medios y aseguró que no tiene urgencias en recibir a un nuevo refuerzo en su plantel para la primera mitad de la temporada. Estoy conforme con lo que tengo, pero no quiere decir que no se pueda mejorar. Tenemos un plantel que tiene que ir a más con gente joven, pero tampoco es fácil encontrar futbolistas que encajen con el presupuesto o que puedan ser mejores que los que ya tenemos a disposición, explicó Mauricio Pellegrino en su reciente rueda de prensa. De esta manera, el arribo de Felipe Gutiérrez parece estar más lejos que nunca, además de que todo indica que Mauricio Pellegrino apostará por Jason Fuentealba para reemplazar a Federico Mateos. El exniublense está lesionado y no podrá jugar por dos semanas, por lo que el joven volante se hará cargo del mediocampo y dejaría a la exuniversidad católica sin esperanzas de volver a jugar en un grande del fútbol chileno. Y ahora, con las puertas cerradas para Felipe Gutiérrez, ¿qué opciones le quedan al romántico viajero buscar en el mercado? Suscríbete ya al canal y deja tu comentario, porque para nosotros es muy importante saber qué piensas de todo lo que pasa con el romántico viajero. Y estad siempre atentos porque en cualquier momento os podemos traer novedades para que estéis siempre al día.